Ya lo trae, aquí ando, afirmativo, yo soy el que cuida el mando a Coahuila le cae con su blindado A veces no lo ven si va llegando, sí, también es algo, no nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, me están jugando Me andan siguiendo, yo ando alerta, mis tracas al vergazo traen de la que los despierta A veces voy pa' la guerra, me la rifo en esas vueltas De los que van conmigo, esquile varios, no regresan, no, no regresan Ten tu corta y abróchate en la pierna, ando al vergazo porque ahí anda la sedena Yo estoy en el play, ¿quién va a quitarme a las estrellas? Una treinta y ocho pa' todas partes que entran Y sus sicarios a mi apano te lo sueltan Como si nada esté equipado, esté en el depa Y afuera los blindados de un señor que se respeta No nomás manda, también va y se parapeta Y si él lo roba, si tiene que darles prueba Traigo un ristrón y son blindados y las cierras No mucho rollo, siempre traigo lista negra Si está callado, no molestes a la bestia O te recuerdo lo que le pasó a la fuerza Anda decidí, pero las órdenes respetan Porque ando con la humera, pero que en varias camionetas Aunque lo mires, calladito te controla No parpadea cuando saca la pistola En pelotera, soy el que parquea la troca Y lo mío lo demuestro con hechos, no son con la boca Que te dije que mis órdenes ya pesan Ando encascado porque voy cuidando al viejo Me ve chaval y mi escuela va en la cabeza Yo anduve con el flaco y también con el mismo Kenzo Ya los trae, aquí ando Afirmativo, yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae con su blindado A veces no lo ven si va llegando Si, también es algo Cuando me haces patrullar a veces bailo La super la trae, no están jugando Yo cupo guatu porque soy adrenalina Estoy bien correteado aquí en Laredo y en Coahuila El de la R se pasea por Nectar Lima Y de seguro en una balacera es de perder la vida Ya tú me ven en un blindado en Tamaulipas Tiene un informado, la mina, las turas, pick-ups Chingo de monos, tiene como 80 cicas Suman los otros 20 civilones, la racita Y si acaso me ves empecherado Parezco marino pero yo no soy soldado Ellos me cuidan pero los vengo cuidando No se me despegue el pollo y Brian viene tostoneando Pinche topón que se aventó con el chisqueado El huicho está loco, puro huerco correteado Cayó racita, río verde reportaron Cuando pidieron apoyo acá los estaba esperando No anden diciendo que culiamos que no salen Ustedes se agachan cuando me ven en el jale Como les fue la 9-2 y la González Allí estaba el kiriguazo tirándoles con el barre El fui ni le vale Caile yo con mi traca el chore parapetado en la calle En la 9-2 el trono te los escamé con madre En las costillas traigo el norte porque sabes que jalo para el cárter Mi primo el Tony que me tiraba un paro De los que se quedaba desvelándose en el carro y lo recuerdo Junto a la raza que tumbaron Porque ellos sin saber que andaban escoltando al diablo Ya no hablo M16 el que me cargo Bandar original pongo las rolas del macabro A veces a la brava, a veces con mi rosario les encargo Todos albergados, los cuentas de seguridad En puro escarro Nunca se desarma, parece militar Ando modo campaña cuando estoy en la ciudad No estoy jugando GTA pero me pongo verga Modo realidad hayan del huerco y el quilico En lugo y en el río zumbando con el delito El patita de cabra se me fue tirando mijo Y aunque le dio su delgazo mi soldado fue abatido Porque no me quito, insisto Balas incendiarias parecía el día del grito A la vez maldito, calladito Siéntate conmigo y a la guerra los invito El Morris de Alfa no se cansa El choco está guardado pero demostró que raza A veces es puro monte pero donde se acampa la rampla Pura pinche laminada con cajas Y no lo paran cuando ponen el folclor Porque el ensanza y a todo color Tu capucha se adicta pa' la lucha Gente mucha echando endemoniado Saco el emi y los asusto Y esta baja es dedicada Para el de la R Para el mando R Para el de la R Nuevo laredo Tamaulipa Y un saludo Para el chico Para el letreo Para el chico Para el chico Para el marinao Para el piso Para el marinao Para el puré Para el tuntún Para el cotopón Para el tomate Para el ranchero Para el ranchero Oye El macabélico Para toda la raza que anda zumbido Ya sabes 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 Gracias por ver el video.